qué tal amigos de carpintero blogs sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo hoy en esta ocasión amigos vamos a hablar acerca de una herramienta que ya al parecer muchos de los carpinteros ya las tenemos o ya las tienen este como reliquios ahí en el taller colgados en una esquina ya olvidado se trata amigos de esta de esta herramienta llamada el verbi king una herramienta amigos que en el siglo pasado pues fue fue muy funcionable de hecho yo muchos años utilicé esta herramienta porque no teníamos otra forma de atornillar bueno en el taller que yo trabajaba no existían los talados solamente tenemos uno para perforar y tenemos que atornillar este con el verbi king este las puertas y tenemos que armar algunos muebles con esto porque vamos a hacer unas prácticas amigos para las personas que son nuevas que desconocen cómo funciona el verbi king vamos a hacer unas este vamos a hacer unas pruebas vamos a ver cómo cómo funciona o como yo lo utilizaba entonces amigos este vamos a hacerle un pequeño vídeo dedicado en esta ocasión al verbi king amigos este sean bienvenidos a este vídeo vamos a comenzar rápidamente con las demostraciones de cómo cómo se utiliza el verbi king bueno amigos aquí ya tenemos el verbi king como lo podemos ver ya esa es una herramienta totalmente olvidada que ya la han venido a sustituir los taladros modernos de impacto llaves de impacto y todas esas cuestiones no ya taladros que ya no tienen este carbones ni nada de eso esta fue una herramienta que fue muy útil al principio como lo decía este esta es una herramienta que en el siglo pasado fue muy útil de hecho como les digo yo la yo la llegué a utilizar muchos años esta herramienta pues cuenta con un mango giratorio una agarradera este ovalada giratoria por cierto también tiene su mandril con sus muelas y esta pequeña broca de hecho esta pequeña broca es una una broca plana pero también las encontramos este de cruz y también las encontramos para taladrar lo que es el concreto el mandril sus muelas aquí también tiene esta pequeña rosca que nos sirve para este para atornillar y desatornillar y que se mantenga también bloqueado esto fue fue muy útil y fue muy muy este muy funcional este hace algunos ayeres esta herramienta aún algunos evanistas todavía la llegan a utilizar pero ya es muy ya es muy raro que era el que la utiliza todavía pero esta es una herramienta manual de carpintería que fue muy útil en los talleres amigos vamos a hacer unas prácticas para que vean cómo se utilizaba o como la utilizaba yo hace algunos talleres regresamos vamos a buscar unos tornillos especiales para esto amigos aquí ya regresamos este me fue muy difícil encontrar aquí en mis cosas un tornillo de esas características este hace algunos años este era lo que con lo que armábamos los muebles de hecho es un tornillo para maderas es el original tornillo para madera ya obviamente hoy también ya lo ha venido a sustituir este tipo de tornillo negro de tabla roca que hoy funciona y lo tengo que aceptar funciona mejor que estos esto era esto era muy difícil antes este para armar los muebles pero lo teníamos que hacer entonces hoy aparecen estos con este tipo de brocas en los talados atornilladores especiales y sustituyen ya al tornillo que les muestro pues amigos vamos a hacer las prácticas para no ser tan largo este este vídeo vamos directamente a la práctica nos vamos a ver cómo utilizamos el verbiquín bueno vamos a simular amigos que vamos a armar un barandal en este caso este pedazo de madera nos va a servir como si fuera nuestro pasamanos y esto es el los balastros yo ya me ayudé de una broca este avellanadora ya hice la perforación y la guía pues amigos ya después de que hacíamos el avellane y la guía introducíamos el tornillo y ya solamente era de ajustarlo bien en la ranura del tornillo y comenzamos a girar obviamente ya aplicábamos pegamento y comenzamos a girar de hecho si era un trabajo muy fuerte pero puedes darte cuenta que funciona correctamente sin ningún problema eso sí sí cuesta mucho trabajo y obviamente no podemos sustituir esta herramienta ahora por lo que es un atornillador no sea el atornillador es muy rápido a comparación de esta herramienta obviamente también los de los tiempos han cambiado verdad vamos ahora a sacarlo vamos a darle este el desatornillador regresamos y movemos las palancas y comenzamos a aflojar pues amigos aquí ya lo sacamos obviamente nunca vamos a poder comparar cómo se atornilla ahora con ese tipo de tornillos y con un talado verdad o sea por eso ha quedado obsoleto obviamente no podemos comparar esa velocidad con el trabajo que requería usar un berrículo pero no está de más que pues tú tú que inicias en esto de la carpintería pues conozcas conozcas un poco de la herramienta manual de lo que se utilizaba antes en un taller de carpintería de hecho como te digo hay algunos lugares en donde todavía se utiliza pero ya casi ya no es muy raro que tú veas a alguien utilizar un berrículo amigos esta es una de las formas que antes se utilizaba para armar muebles antes de que utilizáramos este tipo de tornillos obviamente es más fácil siempre siempre con un con un atornillador pero bueno esto funcionaba bien cuando no existía esta tecnología pero bueno no está de más que tú que tú aprendas o que más o menos te des una idea de cómo funcionaba un un este un berrículo y tú como carpintero tienes que tener el conocimiento de lo que es un berrículo continuamos con las pruebas amigos aquí ya hicimos una pequeña perforación la hicimos con una broca de concreto de tres cuartos vamos a meter un pequeño taquetito vamos a usar el mismo listoncito obviamente ya previamente barrenado con su con su guía vamos a poner en el taquete vamos a dar solamente unos pequeños golpecitos vamos a meterlo ahí está venimos por el berbiquín lo movemos correctamente para atornillar en el modo atornillar y comenzamos esto lo utilizamos para atornillar los marcos en las puertas cuando íbamos a instalar ahí está sin problemas amigos también esta era una de las funciones del berbiquín cuando íbamos a instalar este podíamos atornillar en este caso yo atornillaba los marcos de las puertas con su tornillo plano y hay muchas y muchas formas de cómo utilizar el berbiquín de hecho una de las pruebas que me faltó hacer en esta ocasión es hacer una perforación a la pared ya que yo no cuento con la broca adecuada para este para esta prueba desgraciadamente este las anduve yo buscando para poder hacer este este vídeo y no la y no la encontré entonces te podemos hacer perforaciones directamente a la pared claro que sí se puede también era una de las funciones del berbiquín pero desgraciadamente no pude conseguirlo para este vídeo estas pruebas que hice amigos son una de las formas de tantas que existen no para poder este para utilizar lo que es el berbiquín y pues amigos espero que te haya gustado mucho este breve vídeo y te haya mostrado por si no conocías lo que es el berbiquín y recuerden este vídeo va dirigido a las personas que van iniciando en este noble oficio esta es una de las herramientas manuales que se utilizaban antes y que hoy y que hoy ya están un poco olvidadas amigos ya vimos una de las partes que constituyen este lo que es un berbiquín pero algo también importante es su forma de uso por ejemplo aquí en la rosca o en los engranes tienen estas palanquitas esta se suben o se bajan según como tú lo quieras por ejemplo esta función que lo tenemos ahorita es un modo este en donde ya está trabado que funciona para atornillar solamente para para atornillar pero queremos queremos hacer este palanca bajamos esto y se destraba esto así lo tenemos en el modo desatornillar o reversa por decir una palabra pero queremos atornillar subimos la palanca de acá del lado izquierdo bajamos la de la derecha y comienza este hacer al comienza a girar hacia la derecha eso quiere decir que ya podemos este atornillar están en modo atornillar por decirlo y queremos este trabarlo o cancelarlo ahí está queremos este safar la pala este la broca bajamos esta palanca y se comienza a aflojar puede salir la la broca ahí lo tenemos esto quiere decir que podemos aplicar fuerza y hacemos palanca subimos hacemos palanca eso sí estas herramientas requieren de mucha mucha fuerza es por eso que los ingenieros tuvieron que buscar la forma no de 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 hacer cambios cambios este para sustituir esa herramienta que si la verdad si si era muy cansado trabajar con ello pero a todos te acostumbrabas no a todos te acostumbrabas y de hecho si no había otra herramienta pues tenías que hacerlo con esto pues amigos continuamos en el vídeo pues amigos ahí está ahí está el videíto espero que te haya gustado mucho si fue así espero que me apoyes con tu suscripción que me regales un like y que me dejes un comentario si tú conocías esta herramienta me refiero a todos los que van comenzando en esto de la carpentería porque ya ya los maestros pues ya debieron de haber conocido esta herramienta entonces amigos este ahí te dejo este vídeo y todo espero que te sirva de algo que conozcas lo que es el verbikín y pues amigos comparte comparte estos vídeos te lo voy a agradecer mucho y pues amigos estamos en contacto nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias bye nos vemos cuídense pinche maestro codo ya se debería de comprar unos atornilladores como los del cartel meme marro mi pedo pues ya que